En la Escuela de Negocios del INCADE tenemos una próxima capacitación muy importante, Startup. Cada vez queremos aprender más y entender más qué es el mundo de las Startup. Para eso vamos a contar con la presencia en este momento y vamos a charlar sobre esta temática con la abogada María Prieto, quien nos va a contar cuál es el mundo de las Startup y las facetas jurídicas dentro de ese nuevo modelo de negocio que surge en todos lados. Buen día María, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de poder charlar sobre este tema que está cada vez más en auge y sobre todo en Misiones, donde tenemos muchos nuevos emprendimientos casi todos los días. Tal cual. Yo creo que el perfil de provincia que va fomentando la economía del conocimiento amerita que las Startup también sean parte de la provincia de Misiones, generada por personas que están aquí en la provincia de Misiones. Y ahí ponemos nuestra plena confianza en muchos jóvenes que ya están mucho más amigados con la tecnología. Pero también las personas de todas las edades pueden emprender este camino y pueden crecer sin dudas y sin límites hasta donde quieran con una Startup. Así que María, contanos un poquito en tu mirada, ¿qué son las Startup? Bueno, las Startups son empresas, proyectos de base tecnológica que tienen la característica de poder proyectarse muy rápidamente en un campo muy amplio. Es decir, a diferencia de las empresas tradicionales que quizás tienen un ámbito más limitado de actuación, las Startups como tienen que ver con proyectos de economía del conocimiento, con proyectos digitales, tienen esta capacidad de expansión explosiva casi. Sin duda, por el nivel de alcance que pueden tener. Exactamente. Entonces, como empiezan tan rápidamente, son proyectos que crecen muy rápido, hay que prestar atención a algunas cuestiones jurídicas y legales para que el desarrollo sea ordenado y para que cuando llegue el momento de éxito donde hay nuevos socios que quieren participar o queremos hacer una franquicia, queremos hacer o incorporar empresas nuevas al proyecto, bueno, tengamos el orden societario que se necesita para hacer las cosas ordenadamente o incluso cuando llega el momento de ingresar nuevos capitales. Eso te iba a decir. También cuando hay nuevas inversiones que se pueden incorporar, sin duda se requiere de esta formalidad jurídica, de este orden jurídico como bien mencionaste vos y porque además una Startup puede llegar a distintos lugares del mundo. Ya no estamos hablando de una empresa con un edificio local que solamente se dedica a tener ventas locales, sino que estamos hablando que en base a tecnología pueden llegar a cualquier lugar del mundo y ahí también hay toda una especificidad jurídica que hay que abordar porque ya no estamos hablando de reglas internas de un país, sino probablemente de diferentes países, ¿no? Sí, sí, absolutamente y además vamos a ver también que se interesan por estos nuevos proyectos tecnológicos, inversores de todo el mundo, inversores que tienen sus reglas y que piden ciertos requisitos que estos desarrollos tienen que cumplir y tienen que buscar cumplir para poder atraer capitales locales o extranjeros. Y bueno, obviamente con la expansión del proyecto en diferentes países tenemos diferentes reglas, diferentes ordenamientos jurídicos. Y bueno, lo que te comentaba antes, un tema particular y súper interesante que vamos a ver en el curso es la propiedad intelectual. Porque como las Startups normalmente son empresas de base tecnológica que incluyen desarrollo de tecnología, de innovación, tienen mucho componente de activo intangible las Startups. A diferencia de las empresas tradicionales donde sus activos son tangibles, en la máquina, en la fábrica, en las Startups los activos son intangibles. Son datos, son innovaciones, son desarrollos científicos. Entonces todo esto tiene, es propiedad intelectual de las Startups que muchas veces los emprendedores no los identifican claramente y no los protegen claramente. Y no lo dimensionan también a esa necesidad, ¿no? Exactamente, porque lo primero que vamos a ir charlando es el valor que tiene la propiedad intelectual para el proyecto. Que muchas veces es un mayor valor porque como no tienen activos tangibles o capital tangible, su mayor valor es el activo intangible. Y eso es propiedad intelectual. Entonces vamos a aprender a identificar los activos, las marcas, los diseños, las posibles patentes y vamos a diseñar una estrategia para que cada proyecto pueda ver la mejor forma de proteger esa propiedad intelectual y de, por supuesto, comercializarla, explotarla, sacarle el mayor provecho. Claro. Y también es estando asesorado y guiado por personas y profesionales y expertos en esa materia, como es tu caso, María, porque incluso son temas muy innovadores que no todos están allí en ese terreno conociendo exactamente cómo es la propiedad intelectual de las Startups. Pueden conocer de propiedad intelectual quizás patentamiento de otro tipo de productos o servicios, pero las Startups es un mundo nuevo que se comienza a abrir como oportunidad aquí en la provincia. Sí, sí, totalmente. Realmente el ámbito de propiedad intelectual de las comisiones estaba muy subexplotado, no hay muchos profesionales que se encarguen de esto. Entonces hay que aprovechar porque hoy tenemos la posibilidad de hacer todos los trámites en forma digital. Antes tenías que ir a Buenos Aires. Tal cual, cierto. Hoy no, hoy ya lo podemos hacer todo en forma digital. Y te ahorra tiempo, procesos, esfuerzos, al hacerlo todo online, también desde tu casa, incluso tu oficina, lo manejas con otra dinámica. Ahora, María, vos como abogada, ¿cómo te nació ese interés dedicarte al tema propiedad intelectual? Que supongo que no solamente debe ser focalizado en Startups, sino en otras cosas más. Y en esto también ahora, en las Startups. ¿De dónde te nace esa pasión? La verdad es que, bueno, yo hice la carrera de Derecho, después hice una primera maestría en Derecho Empresarial, que justamente tiene todo que ver con empresas. Y mi segunda maestría es en Propiedad Intelectual e Innovación, acá en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Qué lindo. Y, bueno, realmente es apasionante. O sea, el mundo de las Startups es apasionante, de la innovación, de todo lo que está sucediendo, a un ritmo tan rápido que no llegamos a darnos cuenta de la cantidad de empresas que nacen y mueren en el transcurso de un año. Y a veces mueren muy rápido también por falta de conocimientos, de algunos tips que le pueden ahorrar muchos problemas en el futuro. Por eso la idea es que cuando estén incubando ese proyecto, esa idea, los socios tengan la visión de profesionales en el tema legal, bueno, en el tema financiero, en el tema tecnológico también, por supuesto, para que, bueno, ya puedan ir más seguros. Claro, exactamente. Porque generalmente son estudiantes o son chicos que están recién recibidos o que están comenzando su carrera. Y, bueno, hay que acompañar desde la parte técnica, jurídica, legal. Sin dudas. Para que no mueran tan rápido por temas que se podrían haber evitado. No, y al contrario, que se abran a la oportunidad de potenciar al máximo su búsqueda de mercado a nivel mundial. Pero para eso, como decimos, y como decís vos claramente, María, asesorarse con el área jurídica que los encamine y que nos encuentren en algún momento que esos proyectos tan valiosos para ellos como emprendedores dentro de esta línea startup queden en manos de otras personas, ¿no? Que de eso hay muestra y bastante. Y queremos que los que se potencien aquí en la provincia de Misiones realmente sean protagonistas los misioneros, ¿no? Y que eso llegue y construya, no sé, mejoras a nivel, o para todos, a nivel mundial. Pero que sean realmente los que vayan fortaleciendo el camino del emprendedor, la persona que originó ese proyecto. Al menos que en algún momento quiera, bueno, dejar en manos de otro, pero que sea una decisión a conciencia y no porque no supo guiar ese proyecto y no lo cuidó quizás en este terreno de la propiedad intelectual, ¿no? Sí, exacto. Hoy muchas veces los chicos, yo trabajo con programadores y con gente del sector informático, ellos dicen, no, pero yo no quiero proteger nada, quiero compartir todo, que sea todo el código abierto. Y está buenísimo porque también el espíritu de ellos muchas veces es compartir esto que están creando. Pero hay que saber cómo compartirlo adecuadamente para que no quede en manos, como vos decís, de personas que quizás le van a dar otro uso que ellos no tenían previsto, o que lo van a compartir con otras personas. Claro. Lo que ellos querían hacer, compartir gratis, lo van a compartir cobrando. Claro. Entonces, hay formas también para compartir el conocimiento libre, pero controlado. Exactamente, que no se le vaya de la mano. Exacto. Así que están todos invitados a esa capacitación de la Escuela de Negocios del INCADE, donde vamos a abordar este conocimiento, estas nuevas oportunidades que se ofrece a todos para generar su propia startup con bases tecnológicas y donde temas tan importantes como la propiedad intelectual de la mano de María, que es una abogada experta en este terreno, nos van a estar contando cómo desarrollar de manera eficaz y eficiente una startup aquí. Así que todos invitados para noviembre, damos inicio a esta capacitación. María, es un gusto contar con vos en este nuevo lanzamiento de la capacitación de Escuela de Negocios y bueno, nos vemos próximamente en el encuentro de Startup. Muchas gracias por la invitación, nos vemos pronto y los esperamos a todos. Gracias. Gracias.